Rosario Flores dará un concierto en Mérida el 14 de octubre, dentro de su gira Rascatrisky. Daniel Serrano, delegado de Festejos, ha recalcado que aunque se trate de un artista internacional, el Ayuntamiento de Mérida no gastará ni un solo euro en este concierto. El consistorio cederá exclusivamente la infraestructura y el personal municipal que se requiera. Una vez más, aunque sea un artista internacional del Vado Caché, el Ayuntamiento pone solo y exclusivamente la infraestructura. El resto, estos dos señores, son los que se encargan de organizar el evento. Por lo tanto, quiero que conste que desde el Ayuntamiento nuestro agradecimiento y nuestro orgullo, además, porque sea un empresario de aquí de Mérida el que, en la situación actual en la que nos encontramos, de lo que va a suponer este evento celebrado, que además coincide con el cierre de la Feria Chica, qué mejor cierre, qué mejor broche de oro para la única feria reconocida a nivel nacional de la Feria de los Gitanos, la Feria Chica, que le decimos aquí en Mérida, que tener a un artista internacional como Rosario Flores. El promotor del concierto, Juan Carlos Navia, ha destacado el interés de varias empresas de la ciudad para patrocinar este evento. El Ayuntamiento, muy noblemente, nos ofrece sus instalaciones, todo el apoyo que puede darnos en cuanto a instalaciones, personal de municipal, etcétera, etcétera. Y el resto, pues, lo tenemos que poner nosotros, con la ayuda de alguna otra empresa de aquí de Mérida, que patrocina con algunas distintas medidas, nos ayuda a que la podamos traer. Lógicamente, bueno, los tiempos son los que corren y las cosas son difíciles y todos nos hemos amoldado un poco a las circunstancias actuales del mercado. Por tanto, desde el precio de las entradas, que entendemos que es el más ajustado, tanto en relación al caché como a la cantidad de espectadores que pueden entrar, que está en 20 euros venta anticipada y 25 en taquilla. Juan Carlos ha comentado que saben que las circunstancias son complicadas, pero tienen ilusión porque todo salga bien. Y la ilusión, lógicamente, la tenemos todas, sabemos que es una cosa complicada, pero, bueno, hemos puesto mucho cariño y mucha ilusión y esperemos que salga todo lo mejor posible. El jefe de producción del concierto, Libén Céspedes, ha adelantado que Rosario va a presentar un potente directo durante aproximadamente una hora y 15 minutos. En este concierto, básicamente, es un concierto que tiene un potente directo. Es un concierto que empezará a las 23 horas la actuación de Rosario, pero contaremos antes con un grupo telonero. Ese grupo telonero, hemos decidido que fuera un grupo que, además de tener un tipo de música fin con Rosario, pues también tuviera algún atractivo especial. En este caso, el atractivo especial es que fueron ganadores del premio Duende Joven de Extremadura 2010. Céspedes ha recordado que Rascatrisky es un disco que fue concebido entre estudios de Los Ángeles y Madrid y que ha salido a la luz en 2011, después de estar cinco años sin publicar un nuevo trabajo. Según el jefe de producción del concierto, todas las canciones son inéditas. Además, casi todas han sido compuestas por la propia Rosario, que también se ha encargado de la música. Es un espectáculo, primero, como parte de su gira de 2011, lo que ya todos conocen como la gira de Rascatrisky. Es un disco que básicamente se concebió en los estudios de Los Ángeles, en After Hours, grabado entre Los Ángeles y Madrid en los estudios de Sonolam, que es donde habitualmente ella suele grabar. Bueno, concretamente este disco, casi todos los temas son compuestos, las letras por Rosario Flores y la música también, parte de ella. O sea, que es un disco que también es bastante especial, porque habitualmente Rosario, como ustedes sabéis, tenía a dos o tres letristas o compositores que un poco que en los discos siempre ella intercalaba canciones de estas personas. El escenario elegido para el concierto es el albergue juvenil El Prado. Se abrirán las puertas al público a las ocho de la tarde, para ir calentando el ambiente, porque la actuación tendrá lugar a las once de la noche. Antes, a las nueve y media, actuará como telonero el grupo Cachaba. ¡Gracias!